hola soy la abuelita julia de hobby crochet hoy compartiré con ustedes cómo tejer este hermoso pequeño bolso comenzamos este punto fantasía es el punto arroz lo tenemos por aquí en este canal pueden ir para allá a verificarlo a tejerlo tejemos una cadeneta tiene que ser múltiplo de dos o sea dos cuatro seis ocho diez aquí tenemos 14 cadenetas cuando llegamos a ese número par número 14 número múltiplo de dos tejemos una cadeneta vamos a esa número par número 14 así ingresamos y tejemos un medio punto ya este es el primer punto de este punto fantasía punto arroz y es un medio punto tomo lazada y en la siguiente cadeneta así entramos a tejer una vareta en la siguiente un medio punto me tomo lazada y en la siguiente una vareta así nos vemos al final un medio punto una vareta un medio punto una vareta y aquí llegando al final que me corresponde un medio punto me tomo lazada y en la última perdón cadeneta me corresponde una vareta eso ya esto es así cuando es este múltiplo de sapto comenzamos con un medio punto y terminamos con una vareta o sea el inicio y el final son opuestos vamos a la segunda hilera esta es la primera hilera para la segunda hilera aquí vamos a cambiar color vamos a hacer el punto último completo para cambiar color o sea así voy a tejer la vareta que es el último punto recuerden que es uno contrario al otro aquí la vareta aquí el medio punto que viene ahora la vareta ingreso en ese en esa cadeneta que corresponde la vareta y la voy a tejer hasta allí tomó hilo y pasó hasta allí estoy teniendo la vareta y luego aquí en este punto ingreso el otro hilo el otro color es el mismo hilo pero este el otro color allí cuando llego a ese punto ingreso y paso porque esa puntada a ese punto lo debo terminar con el otro color entonces tomamos lazada de ese nuevo color y tejemos esta cadenita para voltear le jalamos aquí y aquí tenemos el color con que tejimos la primera hilera este es el punto arroz en dos colores ese hilo del color de la primera hilera lo traemos por aquí como ya subimos como una cadeneta buscamos esta vareta que tejimos de último e ingresamos así ven y vamos a tejer con ese que ingresamos y lo tomamos así y allí estamos ya ocultando el color anterior anterior y allí pasamos así a tejer el medio punto y lo marcamos este es el primer punto del otro color y que corresponde a tejer allí el punto contrario al que tenemos aquí cuál es ese punto contrario aquí tenemos terminamos esta hilera uno con una vareta por lo que corresponde aquí tejer medio punto y vamos a continuar y ocultando este color aquí en el siguiente punto de la hilera anterior tenemos un medio punto entonces tomamos lazada como vieron ingresamos a ese medio punto así y allí corresponde tejer una vareta ven y ocultando este hilo vamos al siguiente punto y vemos que está una vareta bueno ingresamos y ocultando ese hilo a tejer un medio punto porque el punto arroz es eso tejer lo contrario al punto que tenemos en la hilera anterior tomamos lazada y aquí tenemos un medio punto ingresamos allí así y ocultando ese hilo a tejer una vareta y continuamos viendo que aquí está una vareta pues ahí ingresamos sobre esa vareta a tejer medio punto aquí hay un medio punto ingresamos así a tejer la vareta y como ya les mostré es un punto contrario al que encuentran abajo tejiendo así nos vemos al final y aquí estoy terminando con los dos voy a terminar los dos últimos puntos de esta hilera dos que veo que me encuentro aquí con una vareta allí corresponde un medio punto entonces así es medio punto y tenemos el último punto que marcamos que era el primero y retiramos el marcador pero ese era un medio punto ven entonces aquí como allí corresponde es medio punto corresponde una vareta tomamos hilo atención porque voy a tejer y cambiar color ingreso a ese medio punto que tenemos que cuidar que sean las dos hebras que corresponde a un medio punto ajá ingreso a ese medio punto tomo lazada de mi hilo que estoy trabajando y paso hasta allí voy a tejer una vareta tomo hilo y paso hasta allí las varetas se pasan dos veces así la primera vez ven pero para esta última lazada de la vareta ve como moví el hilo bueno así lo moví paso es con el otro color y ya está ya está ya está bien luego para subir a la otra hilera tejo una cadeneta volteo ven allí quedó mi hilo oculto ahora hay que ocultar este lo subo así me lo traigo así como lo que tejí aquí de último fue una vareta entonces aquí corresponde sobre esa vareta así entramos y ocultamos el hilo corresponde este medio punto y yo los marco ven y ya quedó oculto el hilo que voy a seguir arrastrando porque lo tengo que arrastrar por aquí ocultar arrastrar y ocultar entonces que tejo aquí me encuentro aquí tenía una vareta tejí medio punto porque es lo contrario que tengo abajo aquí tengo un medio punto entonces tomo hilo tomo lazada ingreso a ese medio punto así ven tomo mi hilo y ahí está el hilo ocultándose y pasó una vez y pasó dos que así se tejen las varetas porque allí había medio punto continuo y veo que aquí hay una vareta ingreso así y ahí va mi hilo ocultándose y allí entonces tejo es medio punto tomo una lazada porque en el siguiente que hay medio punto y ocultando el hilo todo corresponde es esta vareta y eso es todo amigos y amigas este era el punto contrario que encontramos en la hilera anterior pero aquí eso es tan fácil que los voy a nos vemos al final para volver a explicarles o que vean cómo lo hago yo las que nunca lo han tejido cómo pasamos el hilo cómo ocultamos el hilo y lo cambiamos aquí nos vemos al final aquí llegué al final entonces aquí yo estoy trabajando con este hilo con el hilo que estamos trabajando tejiendo siempre lo tenemos que tener aquí frenadito así bueno aquí había una vareta en la hilera anterior hay me tocó tejer un medio punto y aquí que lo tengo marcado es este vemos un medio punto retiramos el marcador ven estoy así ojo atención please ahí corresponde tejer que una vareta tomo lazada porque voy a tejer una vareta ingreso a ese medio punto cuidando que lo tome completo mis dos hilos ves tomo mi hilo como voy a tejer una vareta se pasa una vez falta volver a pasarla la otra vez la segunda vez tomo el hilo nuevo ves y lo subo así como vieron así y lo paso allí terminé la vareta tomo subo con una cadenita ya tejí la cadenita volteo el hilo que voy a arrastrar nuevamente es este este lo subo hasta acá y me y recuerdo y veo que acabo de tejer aquí una vareta por lo que aquí en esta hilera siguiente corresponde un medio punto yo por eso subí con una cadenita que siempre es así cuando vamos a tejer un medio punto y y debemos ingresar sobre esa vareta así ven con ese otro color pues a tejer el medio punto eso es todo les termino de compartir como yo cambio el hilo cada quien tiene su estilo esa es mi forma ven ya está ya pasé oculté nos quedan restos de hilo esto no esto es el inicio ve oculté o sea aquí lleva oculto el otro hilo que hay que ocultar hay que ocultar uno cada vez que estamos tejiendo el segundo color o el primero una vez es uno una vez es uno y otra vez es el otro tejí mi medio punto me encuentro voy a seguir me encuentro aquí un medio punto estamos tejiendo lo contrario o es lo contrario a lo que tenemos aquí es una vareta tomé lazada ingresó al medio punto y ocultando este hilo tomo hilo del que corresponde ve para tejer una vareta que voy a pasarla hasta allí y luego hasta allí ya tejí mi vareta y estoy ocultando este hilo eso es todo no puedo explicar más nada porque es demasiado fácil y ya está aquí me encuentro una vareta ingreso así y ocultando el hilo y tejo medio punto tomo una lazada y aquí está medio punto ingreso así a tejer una vareta y que tengo que cuidar yo un tip este hilo a veces a veces cuando estamos muy principiantes él aquí se nos amontona quizás pues cuando terminamos la hilera tenemos que ver que no nos quede porque van a quedar así como protuberancias de otro hilo siempre tenemos que estar pendiente que él esté estirado eso es todo este proyecto es para tejerlo a tu ancho que tú quieres tu bolso aquí lo tengo yo para un bolso para un pequeño bolso ven están de moda los pequeños bolsos y son sumamente elegantes cuando se llevan están en tendencia hace mucho ¿de qué tamaño van a tejer ustedes esta cadeneta inicial? aquí hay 28 cadenetas con este hilo número 4 si el hilo es más delgadito posiblemente sean 10 cadenetas más siempre un número par múltiplo de 2 voy a medir para coserlo para terminarlo bueno ya estoy terminando el último punto y como ven tengo medio punto allí corresponde una vareta ingreso tomo hilo y tejo la vareta completa con el hilo el mismo hilo luego porque terminé tengo esta cadeneta de seguridad corto hilo y halo ya les dije que tienen que estar pendientes todo el proyecto que este tamaño que estamos tejiendo esté igual al inicio eso tenemos que todo el tiempo todo ir midiendo bueno siempre hay que coserlo de arriba hacia abajo como ya cosí aquí cosí con medios puntos tejí tejí medios puntos largos medios puntos alargados aquí estoy ocultando este hilo luego lo termino de ocultar cosemos así preparamos nuestro nudo deslizado así verdad y punta con punta como todos siempre debemos coser ve como quedó me gusta el acabado cuando para este tipo de diseño tan lindo no lo quiero perturbar con otra puntada extraña de medio de lanera le quise hacer un tejido tomo mi ingreso así tomo mi nudo deslizado que ya preparé ve y lo traigo mi nudo deslizado tejo una cadeneta para fijarlo me regreso allí mismo por ese mismo ingreso allí nuevamente porque voy a tejer un medio punto para fijar bien y ahora voy a tomar de extremo a extremo por eso es que es bueno de arriba hacia abajo voy a tomar las puntadas de este color no la clara no por ejemplo toco aquí ven este color y voy luego al color de la parte del otro lado así tomo hilo halo halo para que quede holgado y tejo este medio punto ve que es un medio punto holgado inmediatamente voy a la otra así pero siempre en este mismo color y voy al frente en el mismo color ven y halo alto así y tejo este medio punto eso es un medio punto y así voy buscando este color este color con este color de lado y lado así ingreso tomo hilo halo ven como halo ven como halo tomo la lazada y paso y esto es un medio punto ven y el acabado queda maravilloso eso es lo que quiero no quiero aguja lanera que haga una costura ordinaria después de un tejido tan bonito una combinación tan linda que la lanera no me gusta este es el como lo voy a coser yo ustedes son libres de coserlas a su gusto sobre todo las que ya saben tejer así esto es como un medio punto tomo la lazada y paso así de alto porque estos bolsos yo no los uso y la persona que que acostumbra a usar este tipo de bolsos es para esto es como un accesorio esto no es un bolso de trabajo donde vas a meter un equipo pesado esto es así como un adorno para ciertas ocasiones o sea adentro tenemos que tener un bolsito de tela vea aquí está este color no quiero tomar el color claro no quiero es este bueno entonces ya sabes que esto es lo que estoy logrando y luego lo tomo del frente exacto hazlo lo paso para acá como si voy a tejer un medio punto de este lado y de este lado tomo hilo y hazlo así tomo hilo nuevamente y paso y así hasta el final va quedando esta costura bueno a mí me gusta y aquí llegando al final terminé lista la teída y que una cadeneta de seguridad corto hilo y halo y ya tenemos cosido nuestro accesorio esto es un accesorio la verdad porque si ustedes lo quieren bolso fuerte tienen que tejerlo por lo menos 30 centímetros de ancho por 30 o más de alto por lo que quiere decir que sería si 30 de ancho pero como 60 de largo para doblarlo así y coserlo luego le cosen una tela adentro cuando tengan el proyecto así en plano terminado le cosen una tela adentro y cuando se la pegan con pega de pegamento de tela pegamento textil luego lo cosen como lo estoy haciendo pero ya él está fortalecido con esa tela entonces si es un bolso de trabajo y acá le voy a tejer una cadeneta larga y otra cadeneta larga que sale desde acá o un cordón para eso tienen que ir a los cordones que tengo en este canal muchas gracias por ver este tutorial ¿Qué es lo que se ha leído? ¿Qué es lo que se ha Gracias.